Viene la quinta pareja, se viene Flor Viña con Salo Gerber en este duelo de pop latino. Van a hacer un tema de Tini Nacho, te quiero más, música maestro, vamos. ¡Oh! Y así soy yo, y aunque fui pronto para hablar de amor, lo siento pero no pude esconder lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo. ¡Oh! Me diste un beso y ay, 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 y te confieso que ay, 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 tan solo era un segundo y te volviste el mundo. Por eso quiero más, quiero más, quiero más, con tu mirada, ay, 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 sin decir nada, ay, 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 sin decir nada. Me dejas de callar, perdida, enamorada, por eso quiero más, quiero más, quiero más. Déjame de ese aroma en tu piel, deja que me bruce los labios despacio, me pierdan tus besos de miel. Salúzame, dale las lindas al porcel, del deseo y ser fiel, de las ganas de entregarme tu ser, y te haré mi mujer, muchas veces te haré mi mujer. Me diste un beso y ay, 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 y te confieso que ay, 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 me dejas de callar, perdida, enamorada, por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. Buenas, buenas, señores, bailaron Flor Villa y Gonzalo Gerber. Si quieres que ellos sigan bailando Flor Villa.